Para todos ustedes, otra de las naciones favoritas solicitadas en la radio, es lo que dice, Marises. 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 Siempre se ha incorporado todo aquello que me diste Y por eso ese amor va creciendo el paso del tiempo Pensa si te vas y ahora sigues viva tu miseria No sabes por qué, por qué te quiero todavía Toda me pregunto si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste anhelar me sigo Hasta que aquella flor pero cerrada se han quedado De la raíz lastimando sin piedad mi corazón Y si esto es muerto todavía te amo 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 ¡Gracias! Yo, hasta el punto de tu olvido El último recuerdo De ese amor tan querido No quiero gustarte Porque sé que mi cariño Aguarda el sabor de tus besos De esos cabezas divinos Te encanta mirar De soportar la tristeza Que por tu amor he tenido Que por tu amor he llorado Te encanta mirar No quiero seguir viviendo Esta lluvia encerrada Entre mi amor y tu cuerpo ¡Gracias! 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 Sañé. ¡Gracias! Gracias.